Buena partida. Buena partida. Ok. Un momento. 90 no. No, no. Ok. Magnó, se ha mandat la tovacada, Diana. Un moment. Un segon, eh? Vale, vale. Ok. Correcta. 603. 603. Ok. No veig el marcador, Toni. No ho veus? No. Estàs compartint la pantalla. Estàs compartint. Sí, està, està, està posada. No, va, baixa, fes més petit això, jo veig totalment la dosiana grossa. Ara? Ara. 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 A veure, a veure, a veure, esperem un altre cop, que jo he fet 99. 99. 99 y 25. Espérate, espérate. Espérate. Un moment, un moment. Un moment. Un moment. Está más claro al marcador. Ahora mal 9, 60. Posa'l mal 9, 60. Posa'l mal 9, 63. 63, 63. Sí, sí, perdona, perdona. que está mezclado al marcador intro 60 ya 60 Torrey 46 Mas no, yo no veo estos dardos No veo estos dardos y de marcha congelada Toni, ¿tú os veus? Yo veo la diana pero no tengo dardos clavats No, Mas no, posa la mano para adelante Pues no hay nada No, aquí no hay nada No hay nada Vale Cuatro Cuatro 60 Ok Ok 90 90 no 90 no 80 ¿80? Sí, posa, vale, ok Bien, do it Bien, do it Ok 30 30 Ok 30 Ok Ok. Antonio Muñoz. 40. Ok. 40. Ok. 40. Wicht? Ok. Thank you. Ok. Okay. 4 Ok Ok ¿Nacabas de roca no lo veis? Ok Ok ¿Qué? Setenta cinc Setenta cinc, ok Ok ¿Cincuanta? Ok 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 Trentesis Ok 1.2 ¿Súpero 2? Sí Ok Muy tanto Ok Tanto sí Está en 90 90 Ok pero 50 agua 8 ok 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 En Josep. Perdona, ¿están? ¿Está al 5? ¿Están? 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 Ok. No, no, no sento. ¿Están? Ok, no sento. ¿Están? 70. Ok. 44. Otra. No sento. Y de ahí abajo no se veía bien. En cuanto no. Ok. 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 El tercer. Ok. ¿Dónde es Muñoz? ¿Toni? Sí Ok No, voy a te la diana No lo veig No lo veig No ve a las dos Sí, no se enxupo y enxupo Sí Sí, no lo veig Y a la veu tan veig se'n va Sí, cada vez igual que fue con él Imposible Es imposible Complicado Complicado no, para no jugar, ya lo he dicho la otra vez y al final no es jugar Tengo algo que cabe, juego yo los otros campeonatos y juego de puta madre No hay ningún problema que quiera jugar aquí Una merda Cada vez que juego, ¿no? Hostias Manou, está por aquí Sí ¿Usted no es veu? Us escolto perfectamente 100 puntos 100 Sí Vale, ahora sí que es veu Ahora sí, ok, perfecta Ahora sí, perfecta Ok, Toni Endavant Cuatro, cinco Sí, ok Tanta ¿Tanta? ¿Y tanta? ¿Y tanta? Vale, ok Perdón 140 Vale, bien Acúrenta Vale ¿Y tanta? Vale 60 Ok. Sí, cuarenta, sí. Ok. Cuarenta, cuatro. Ok. 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 Bien jugado. Venga. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.